Dímelo cariño, bienvenido a otro video, estamos en el día 2 de Gutsoul aquí en New York, hoy llegamos un poquito más temprano así que tenemos el chance de comprar, ver las cosas más con calma porque no hay gente en el medio, ayer en el video del día 1 como pudieron ver estaba un poquito enfermo, estaba bajo medicamento pero ahora estamos ready, vamos a comprar, vamos a hacer par de negocios, nada, vamos para allá, vamos a ver que negocio conseguimos, que tienes por ahí, que puedes esto a pared no, esto ya es muy exótico Yo estoy pagando la pared ¿Cuánto? 1.30 1.30 1.30 Dale brother, éxito Acá vamos a comprar una Yeezy Slide Onyx, la negra, size 11, 140, siento que es un poquito más de lo que yo pagaría pero vi que el mercado para estas está altitas, la cogí ¿Quieres? Estoy mirando en la mesa ¿Quieres hacer un coin flip? ¿Quieres hacer un coin flip? ¿Para los verdes? ¿Para 100 o 100? Espera, espera ¿Para Billy Eilish? ¿Para 100 o 100? ¿Qué es el mercado? ¿Para 29? Yo haré 3 o 50 ¿Para 75? ¿Para 50? ¿Para 50? ¿Para 75, $10,50 ¿Para 50? alongada, $10,50 ¿Para 50? There is a little bit of a box there ¿Para 50? I want to pay for it Okay, I'll do it, yeah, yeah Yeah, you wanna do it? Yeah, I don't even want to I'm going to try this shit Davile Eilish ¿Querrán 50 pesos? Coin flip You have a coin? You got one? I call Tails You call Tails? I'll flip it I'll just let it drop to the floor ¿Quieres hacer un karaoke before we do it? You have, it's box, right? It has box? Yeah, sleep a damage vale I want to see it, yeah. Yeah, yeah. El brother quiere hacer gratis o cincuenta dólares. Ojalá y caiga gratis. Porque yo no quiero este tenis. Lo voy a hacer por ustedes nada más. Yo espero que sea gratis, de verdad. Él quiere... Él dijo Gru, algo así, ¿verdad? Tails. Yo espero que caiga en cara, cabrón. We don't need another box. That's a box? Yeah, that's fine. I have the coin. You call Tails? Your Tails. Él dijo Gru, eso vamos a ver. That's... That's Heads, right? That's Heads, that's Heads. Yeah, he lost. No, no, it's Tails, right? No, no, no. That's Face. That's Face, that's Face. Appreciate it, bro. Estamos ready. Ustedes vieron, acabamos de ganar un coin flip. Ya, estoy temblando todavía. Claro, yo no quería pagar cincuenta pesos por esto. Se nos llevamos un tenis gratis. Este es Billie Eilish. Esa hay doce de mujer, esos diez y medio de hombre. Lo que vamos a hacer es buscar a fin de día a ver con qué tenis podemos salir. Empezamos con cero dólares. Tenemos aquí como cien, pero nadie nos va a pagar cien. Así que vamos a tratar de cambiarla por otra mejor y así mismo seguir, 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 hasta terminar el día a ver qué conseguimos. Vamos a seguir caminando a ver si alguien nos ofrece algo, trade. Pepe. ¿Qué viene a ofrecerme? Empecé un trade challenge. Ok. Ay, no. Pepe. Tengo esto, Pepe. Eh... Pues no, pues quién está duro. Es diez y medio de hombre. Ok. Doce women. Si tú entiendes que no tienes nada... ¿Y supuestamente cuánto value va? 120, 130. Ok. Ok. Pero mira. ¿Quieres llevar una line? Realmente. Lo que tú me ofrezcas, yo lo evalúo. Ok. Si vale la pena lo hago porque yo quiero ver con qué salgo a fin de día. Ok. ¿Ese cuánto está en stock? Más o menos. ¿Ese? 120, yo creo. El retail es bien caro. Ese está nuevo, porque estamos hablando de nuevo, ¿no? Ajá. Y si tú lo ves en stock, está como en 300 algo de chavos. No estoy buscando más en valor. Ok. Estás buscando un mejor, que lo puedan mover más fácil. Que lo puedan mover más fácil, exacto. Si entiendes que no tienes nada, entiendo. No, no, no. No tengo... Es difícil de moverme. Tranquilo. Entiendo. Pero sabes que ayer vino un compañerito tuyo. Ajá. Y también que... No, que quiero tirar el... Ayer vino mucha gente PR. Mucha gente PR que me vino buscando. Ah, que te vimos en el video, que te queremos conocer. Qué duro. Entonces, qué chima papi, gracias. Qué duro, qué duro. Práseme un trade. Lo que sea. Empecé un trade challenge aquí, rápido. La acabo de coger. ¿Y eso? 12 women. Y medio. Es que no creo que tenga nada. Estoy mirando oferta. Puede ser un lowball bien feo, no me importa. Quiero empezar el trade. Eso es todo. Nada, nada. Ya había pensado por la CPFM. Mañana, mañana, pedo. Está todo está todo. Al frente, en la entrada del centro hay como un lobby que hay mesa y nos habíamos ido ayer. So, vamos para acá. A ver. ¿Habla español? Sí. Tengo esto para traer. ¿Puedo ofrecer lo que sea? No lo quiero. Ya. Gracias, bro del éxito. Gracias, bro del éxito. Ya, I'm just starting a trade challenge. So, I just want to see what I end up with by the end of the day. What size is that? Size 10. 10 de hombre esta. ¿Te gusta más que esta? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿O.G. box? Uh, pretty sure. La tenemos como una oferta pendiente. Ok, I have this offer in mind. I'll just take a look around. If not, I'll come back. Thank you. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver. Porque aquí no... No sé, no sé, no sé. Está muy difícil. To be honest with you, the trade value on that price would be like 30 bucks. 35 bucks? 30. Brand new? 30. Ok, I'll pass on that. Thank you. 30 pesos ofrecios. How's it going? We're looking for trades. Anything. No, not trading. What are those? Billie Eilish. I don't have the market to sell those. Would you be interested in trading? Probably not. No worries. I understand, brother. I do think you're going to do well. Thank you. Appreciate it. It's a size 12 women's. Market's 130. Last sale, 130. You could look around. It'd be like 140 off whatever you see. Well, trade-wise, what would you offer? Whatever shoe you want. Minus 140 off. What's around 140 here? How much is this? That one's 140. Would you do 140? Trade-trade? If you wanted... We'll give you this. This pair? But this or this, add 10 for this. No, no. It's a challenge. We're just trying to think if I add just the remaining value of it versus 150. That's how much it is. This isn't. You've got to find something right. Yeah, yeah. Well, does your offer stand if I go look around? Yeah, I'll give you one. All right. How the credit? Okay, appreciate it. Yeah, thank you guys. Would you have any trades? Credit-wise? I'll probably pass it on. I don't know. I'll pass it on. I don't know. 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 Do you have any trade offers for this? Appreciate it. Do you have any trade offers? What's good, brother? I didn't see you yesterday. I was here, but I left early. Looking for trades. Billy Irish? Yeah. 12 women's. That's not much. No, I know, but what do you think about it? I got it for free. What can I trade it up? What can I aim for? Less, bro. 130. On stock X. That's bad. 100, right? How expensive? Cheap. How much? 130. Really? That's it? Yep. 12 women's. 10 and a half men's. Billie Eilish, KO's. That's a tough fellow, though. Yeah, that's for sure. I'm just looking for trades. I hear you. Nothing. Appreciate it, brother. Have a good one. Good luck. He pensou que era muy cara. La gana, mira. I appreciate it. Billie Eilish. I'd be okay on those. Nothing. Nothing? Not a thing. I'm looking for. 12 women's. I started a trade challenge today. I'm open to listen to whatever you want. Direct to this one? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Can you see it? Of course. Can you see it? Hello, Armando. How are you? Did you buy it yesterday? Yes. Can you see it? Look. One, two, three. Two, one. Oh... The Huff. This one. This one. What size is this? A eight. If you want to do it, do it by the Huff. Lightbone. I think I'll do it by this one. Porque estoy tratando de hacer un trade challenge. Ya, pues, démosle. ¿Sí? Deal. ¿Tú sabes? ¿Por eso lo cogiste? Es para él. Duro. Gracias, brother. Acabamos de coger un tenis de 300 billetes. ¡Sí! Yo creo que terminamos el trade challenge aquí. No lo puedo creer. Acabamos de tradear por la Huff. Esta es la New York. Esta es la Nueva York. Porque esta es la Nueva York y esta la San Francisco. Mirad los detalles. Esta es la size 8. Y mira atrás la ciudad. La size 8 está como en 2.10. Teníamos cero. Nadie quería a la Billie Eilish. Ahora tenemos esto. Vamos a tratar de cambiarla. Y al final del día, la vamos a vender. A ver cuánto dinero podemos sacar en solamente un día. ¿Te tomas ofertas? $2.15. Estaría muy cerca. Voy a hacer $1.70. O ver, ¿no? Un mercado de trillipos. O ver, es solo 10% en over. ¿Qué es lo que sea? $2.10. ¿Qué es lo que sea? ¿Cuándo un otro equipado? Si te uno, mira más. Un mercado de trillipos. Estaría muy cerca. ¿Cuál es el peso aquí? $310. ¿Puedes $300 por ambos? $300. $300? $300. Acabamos de comprar Bad Bunny Blanca, 6.5 y esta Yeezy's light size 11, 100 y 200. Está bueno. Gracias. Gracias. Regrese con otra tenis. Mejor. ¿Cómo que mejor? Mejor. Muchísimo. Muchísimo. Dime tú. La Onix. ¿Qué size es? ¿Por esa? La Onix. La Yeezy. ¿Vamos a hacerlo? Sí, tío. Gracias, brother. Terminamos con la Yeezy 350 Onix. Size 9.5. Vamos a seguirlo. ¿Me vendes esta en $130? ¿Y ya? No, no puedo. ¿Te la compro ahora mismo? Yo te la compro aquí mismo también. Entonces la gasté tronda de revender. ¿Cuánto pagaste? $120. ¿$130 está bueno? ¿$130 está bueno? ¿$135? ¿Hacíamos un deal? ¿Un negocio? No. Si me cogiera otra cosa, tal vez sí, pero... Dale, familia. Mejor creo que eres cuya. ¿Ya? Vamos a hacerlo, dale. Nada, nos llevamos una phone runner size 11. Esta es la carbon, ¿verdad? Sí, la carbon. Ya, 135. Lo más porque es el socio. Dale, vamos a darle. Duro. Gracias, brother. Gracias, brother. ¿Éxito? Muchas suerte. ¿Qué vendas? ¿Qué vendas mucho? I'm not gonna get what I want. It's 16, but... What can you go up to? If you can. I can't come up anymore. Nothing. Nothing, nothing, nothing. No sube nada. Ya, he'll take 13. Let's do 13. Acabamos de vender la... la tenis del pana que le enseñé en el video pasado. Se pagó $1,300 y se están vendiendo $1,300. Pero... A veces hay que hacerlo. Sneak shit in the house. Ok, finalmente no llegamos a vender la Yeezy 350 Onix que compramos en el evento. Bueno, no que compramos, que nos ganamos de gratis tradeando. En resumen, no pudimos hacer nada con ella allí en el evento. Pero llegamos a Puerto Rico, la subimos a nuestra página web. Que si no han ido a visitarla, visitenla. El link está en la descripción. La vendimos por la página web en $275 dólares. Obviamente, eso es todo ganancia. Pero... Réstale el IBU. Réstale los taxes. Réstale todo. Nos terminamos ganando como $210 dólares. Que, como quiera, no está mal. Gracias por ver este video hasta el final, como siempre. Denle like. Suscríbanse. Si no se han suscrito todavía, ya estamos como por 315,000 subscribers a la hora de subir este video. De nuevo, pasen por nuestra página web, si no han pasado por allí, que está el link en la descripción. Y nos vemos en el próximo.